Volcanes haciendo erupción, huracanes más intensos, sismos más fuertes, olas gigantes en los océanos, ríos desbordándose, animales padeciendo en la gran depuración de la naturaleza. Y tú, como ser humano, ¿cuál es tu aportación a esta magnífica esfera terrestre? Lamentarse no sirve de nada. Mejor, dale fuerza en oración, entrega un cálido abrazo, extiende tu mano al necesitado, ejercita tu mente siendo productivo, la parte humana confundirá a las personas, permítela actuar a tu ser, déjalo florecer, contrarresta los pensamientos negativos que solo dañan a la humanidad y a esta gran esfera terrestre. Dale armonía a tu entorno, tranquilidad a tu atmósfera, lanza una plegaria de bondad al cielo y te aseguro que en cada estrella hay una maravillosa esperanza de amor. Nuestro planeta Tierra habla y siente, escuchémoslo. 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 Amén. Amén. Amén.